9 a 7 a favor del equipo de los famosos a un punto de ir al tablero del dinero a continuación. Por los famosos Mateo González y por los contendientes, Joycel Barrios. ¿No van centrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Responsabilidad para Joycel. Tratando de evitar que el equipo rojo vaya al tablero del dinero. Mateo González, el profe que ya ganó la noche de hoy. Abas adelante, Joycel. Quiere colocar cifras definitivas. Recuerden que están en juego las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito. Cinco pulseras de velocidad y se ganan una medalla de salvó con multa dominical para ser utilizada. Si lo necesitan en un duelo de eliminación cuando están a punto de ser eliminados. Vámonos, rezo, métele, métele. Si logra la victoria Mateo González, el equipo rojo irá por segunda vez al tablero del dinero. ¿Qué está ahora? ¿Te fuiste? ¿Vamos? Izquierda, izquierda, izquierda. Donde el equipo ganador se puede llevar hasta 50.000 dólares. Vamos. Alcanza. Baja la palanca Mateo. Tiene la ventaja y tiene que aprovecharla. Está sacando ventaja por velocidad a Joycel Barrio. Algo bastante difícil. Donde le sacó ventaja fue en la plataforma inestable colocando las gorras. Llega primero el profe en nombre de College Station. El hombre de Texas. Ya llega también Joycel Barrio. Coloca la primera alza. Coloca la segunda a Joycel. Le queda una a Joycel. La que se rompió entre un pedazo y cuenta. Le queda una a Joycel. Le queda una a Joycel. Faya Joycel. La situación que le quedan dos. Regresa Joycel. Por la victoria falla Joycel. Mateo. 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 Más como un bolso. Allí está la victoria del equipo de los famosos. La cual llave una Joycel Barrio. Punto para el equipo rojo. Giralto Obrero del dinero buscando 50.000 dólares. Las pulseras de velocidad. Para los caballeros. 1-29-11. Briadan Herrera. Y por las mujeres con su quinta pulsera de velocidad. Con un tiempo de 1-39. 39. Susana Bundy si se lleva su segunda medalla de salvoconducto dominical. Nos vamos al tablero del dinero familia Exatron. Allí está el equipo de los famosos. Eso es Estados Unidos. Excelente Joycel, excelente, güey. Vámonos, vámonos, duro, duro. Sigue, sigue, sigue. Sufrimos, hombre. Asegúralos, güey. Asegúralos, ¿eh? Eso, 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 eso. Muy bien, muy bien. Ahí nos vamos, vale. Uno. Estás bien, estás bien, estás bien, está bien. Izquierda, 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 izquierda. Ya sabes a dónde tirar, fe, ya sabes a dónde tirar. Dos. Te vas, te vas aquí, te vas aquí. Venga, alcánzalo, fe, alcánzalo. Vamos. Armado, armado ahora, armado ahora. Vamos. ¡Ale, Mateo! ¡Ale, Mateo! ¡Eh! ¡Venga, Ion! ¡Venga! ¡Venga, Mateo! ¡Mateo! ¡Aplausos!